¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! En este mapa tengo que campear si quiero conseguir algo. Aquí arriba. Me engancho aquí. No voy a conseguir nunca el de tiro lejano y enganchado. ¿Qué le voy a hacer? Si se te ocurre cómo hacer el estar cubierto así, moviéndote, no lo dices. Porque yo no lo... ¡Nada va! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Había otro arriba, lo he escuchado ¡Gracias! ¡Gracias! Me cago en tu puta madre ¡Gracias! También te digo que solamente voy a jugar una hora Si no me estreso O sea, esta partida y ya Y ya después Pues no sé si jugaré a algo ¿Verdad? ¿Verdad? Minuto 57 Lobo está a punto de estallar Enemigo en el complejo Enemigo en el complejo Esta serie la voy a subir cada 20 episodios Lobo, ¿y por qué no subes uno diario? Porque... ¡Aaah! Subir uno... Diario funciona cuando... Cuando tienes... Mucha peña ya ¡Aaah! Ahora si no tienes a nadie Ahora si no tienes a nadie Sube 20 Y se... Enemigo en el callejón La gente va encontrando solo La gente... Fue un ejemplo en el garaje Esa es tan cerca y tan lejos Al mismo tiempo units Radar personal enemigo en el aire Enemigo en el aire Estás viniendo a alguien Estás aquí Pero te he matao, gilipollas. Antes de cortar directo, quiero ver mis estadísticas después de esto. Nunca me para mirar. Ya está, ya está muerto. Tranquilo. Partidaza. Partidaza, vaya mierda partida me ha salido. Lo, justo una hora. ¡Hostia! ¿Ves? A la hora.